¿Sentiste que a Ortega lo manosearon? Sí, sí, me dolió muchísimo, me dolió muchísimo, creo que... Ariel no se merece de ninguna manera el trato que le dieron, que sí, que no, que lo compraba uno, que lo compraba el otro, pero, más allá de los colores, esta gente que se cree poderosa y es muy triste, no se fija en la persona, yo te digo por experiencia propia, cuando quieren rodearte y te hacen estas cosas, te sentís muy solo. ¿Tuviste ganas de llamarlo? Sí, sí, tuve muchas ganas, yo hablo con Ariel seguido. Él lo dice esto. Sí, yo lo hablo porque tengo un cariño especial por él y por todo lo que está pasando y me parece que son muy crueles.